Se ríen de la cruz, van para la gente, fuego en autobús Satan le dijo dos embutas y pan sin luz No vengas a ser un cristiano sin Biblia Porque Dios va a darle testimonio a su familia Porque Dios va a predicar en la vigilia Cuando se unen los hermanos y el poder con ellos lidia No sabes quién eres, por eso es tu envidia Están vacíos influencers de la humidia Yo no le capeo a Tony a Wikipedia Jesús sana el mundo de pedofilia Vuelve a nacer, Nicodemo, dale tú vuelve a nacer Y no dijo que de vientre de mujer Del corazón y de la mente Está hablando de aprender a amar tu gente Dijo Jesús, porque aquí les traigo un nuevo mandamiento Que se amen como yo, los amé Derrame su sangre, yo la derramé Predícame, porque está encerrándome, te dice Jesus Tengo la lámpara, no caigo en el piso Y si me caigo fue porque el de arriba quiso Cada cantazo lo utilizo Para ser más fuerte ya me siento macizo Yo pido perdón y también permiso Vaporizo cannabis, tengo permiso Son leyes terranales, sirvo permiso No demonice algo que Jesús hizo Qué bueno que existe el arrepentimiento Porque la mayoría se murieron sin ti Todo el mundo quiere el diablo, mira pa' ti Quiero arreglar el mundo, arregla-te a ti Pídale a Jesús que te lave los ojos Que te dé el don de sanidad y se levante un cojo Tengo la corriente divina que despierta el flojo Ahora si estoy al vivo me parezco el rojo Primer impacto, tengo el escudo de la fe Como el ojo de univisión Y si el diablo te dice que Jesús no es real Me imagino a Josefón fluyendo en una visión Y si el diablo te dice que Jesús no es real Me faltan todas esas ocho, pero vamos por ahí Ahí está eso, ¿te gustó eso? Duro El ocho El ocho, papá Ah, qué cosa El octavo El ocho, el número infinito Sí, ha貼lo ahí Ha, ha, ha A ver el baúl, baby Yo no hablo el baúl aquí Abrame aquí para ayudarte Abrame aquí para ayudarte Abrame aquí para ayudarte Abrame, abame, abame, abame Sí, 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 dale, dale Yo estoy metiendo manos, dale Dale, a la luga, ba El ocho, papá Ahí, seguro, hermano Police protection is completed Un posto Armando, casto Alcel, hacerlo Alcel, colonia Su atención por favor. Esto es un aviso de seguridad. Solo está permitido detenerse en escoger o dejar pasajeros. Favor de no dejar vehículos desatendidos en la vialidad. Vehículos desatendidos serán montados y removidos. La transportación pública autorizada está localizada en el primer nivel. Favor de bajar el primer nivel para toda necesidad de transporte.